Acabe ya en las clases. Ojalá tengamos un profe chugo, un profe chugo alguna vez. ¿Qué tal, qué tal? ¡Ay, Dios! Muy buenas noches. Gracias por escuchar mis plagarias. ¿Perdón? Nada, nada, nada. Ah, bienvenidos. En realidad esta es una clase nueva para mí. Yo normalmente imparto ciencias exactas, pero vamos a hacer la historia por esta oportunidad. Soy su nuevo profesor. Me llamo Daniel Ken Brockman. ¿El Brockman? ¿No es el profesor? No, no. El Ken, boliviano, pero ahora me dedico a esto porque no me da lo que. ¡Ah! Así que, bueno, vamos a hacer una evaluación de su conocimiento, ¿les parece? Vamos a ver cómo estamos para ver cómo avanzamos. Ya. Chiques, chiques, hoy es 12 de octubre y bueno, ya saben. Yo me iba aquí en un barco viniendo de Europa. Y no porque yo sea de Europa, no, 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 no es porque a mí ni sea empresario. Pero es blanco. Yo me bajaba de un barco europeo directo acá. Pero es blanco. No creo que eso sea mérito, Carlitos. Ay, pero es bonito. Eh... Mentirosa. ¿Cómo que mentirosa? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Carlitos? Me ha dado un lapo mental. Lapsul. Lapsul. Eso. Bueno. No importa. Voy a omitir esa parte. A ver, en serio, quiero que cada uno de ustedes me explique qué está pasando hoy en el mundo, 12 de octubre. El placer. Vamos a empezar. Muy bien. La primera. Denise, adelante. Mucha. Bueno, lo que pasa es que dice que había unas carabelas que no son como las carabinas, pero con las carabelas en las que tenían unas velas encendidas y se llamaban, ¿qué pinta tiene la niña? Pero había una santa pobrecita, porque así eran, pues, los barcos. Entonces, Cristóbal Colón que pensó que llevaba unas indias, pero en realidad había llegado a América. Él no sabía que se llamaba América, y le pusieron América, pero le pusieron porque era pariente del cantante Américo de Chile. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué? Eh, Denise, no creo que hayan sido parientes, pero... Bueno, en fin. Casi cerca. Mira que bien lejos, pero si tú lo dices, estoy evaluando el nivel de cada uno. No voy a juzgar. En fin, a ver, Charlie. Ya, esta es una historia de amor entre Isabela la Católica y Judas el Colón. Así que, lo que pasa es que este le ha dicho, le estaba chequeando, pues, a la Isabela. Y le ha dicho, ¿sabes qué, mamita? Dame todas tus joyas, quiero unos barcos, le ha dicho. Y entonces la otra camote ya, le ha dado todas sus joyas, y luego cambió aquí a la garita donde dice, compró oro. Entonces, con eso, ha comprado todos los barcos, ya, y ha dicho, me voy a ir a la China para conocer a ricas chiquillas, que he conocido así, ¿no? Entonces, la verdad, se ha encontrado con el nino bravo, porque no ha ido a la China, ha llegado a América, a América. Entonces, ha llegado y ha dicho, puta, qué guayo aquí, mira aquí, la maría, qué pinta que tiene, ha dicho. Se han camotado y le dice, me lo voy a violar en España. Pero el otro no, pues, se ha quedado aquí a colonizar. Eso se recuerda el 12 de octubre, según tú. Sí. Bueno, creo, Carlitos, que esa no es la historia, todo mal. No, es así. No, no sé de dónde sacas, pero buena imaginación, buena imaginación, chiquillo. Gracias, punto. Bueno, ahora, ahora sí ya vamos en serio, Pam, por favor. Eh, a ver, la historia dice así, aunque no hable del rol de las mujeres, pero bueno, así es, siempre la historia. En fin, Cristóbal Colón llegó a América, aunque no sabía que era América en busca de especies, y como vino con personas de dudosa procedencia, lo que llegaron fue a saquear y hicieron un genocidio terrible. Es por eso que hoy hablamos de los, eh, la reivindicación de los pueblos indígenas originarios, y nosotros nos queremos despegar de la colonización, ¿está claro? Ah, ok, eh, eso es un poco serio. Eh, de hecho, son declaraciones muy, muy fuertes. En realidad, lo único que quería saber, si hoy se felicita o no. No. Pero si quiere lo felicita también. Eh, no se felicita. Producción, por favor. Aborten la misión, vamos a hacer las cosas bien, tampoco se felicita hoy día. No traigan las flores. Chicos, ¿saben qué? Vayan al recreo, vayan al recreo, ¿ya? ¡Ay, bien! Gracias. No traigan flores, no traigan flores. Aborten misión. ¿Por qué le hablas, muñeca? Le voy a regalar. Le voy a regalar. ¡Vayan!